¿Qué esperamos de este evento? Que cada uno de los asistentes, representantes de las organizaciones sociales, sindicales, políticas, campesinos, mujeres, indígenas, aportemos a la construcción de la paz en este país con justicia social. Y queremos construir un desarrollo armónico para que podamos andar y vivir en paz y armonía con la naturaleza. Eso es lo que nosotros proyectamos. Blamento, 문yes, prisht-espa, coraje, tolerancia, respeto entre las sociedades. Blamento, sin caminata, branwich, prisht-espa, temiendo todosios. Blamento, coraje, tolerancia, respeto entre las sociedades. Identificar valores deREAMS de la mayor grande fuerza, violencia de hoguencia y entre国です y para minorimiento. Queremos compartir en este foro una propuesta de paz que hemos venido construyendo desde la base. Esperamos que nuestras propuestas construyendo desde nuestras bases sea también acobida allá en La Habana, Cuba. Por eso hoy le decimos al doctor Sergio Jaramillo que las organizaciones elicoterritoriales y sociales del departamento del Chocó, negros e indígenas, queremos tener un representante en la mesa de negociación de La Habana porque tenemos nuestras agendas y queremos ponerla en la agenda pública y queremos ponerla en la mesa de negociación. Quiero expresar nuestra alegría que este sea el primer encuentro que se realice en el Chocó porque como territorios, como sectores de la sociedad civil, como organizaciones organizadas hemos trabajado por la paz, como gente de común tenemos el derecho de abogarnos al debate de la construcción de la paz. Me complace también mucho que el guiro constructor que hemos visto esta mañana en todo lo que se ha hecho es justamente lo que ha sido no solo la posición del gobierno sino la visión que ha quedado plasmada en este proceso y es que la paz se construye desde las regiones, se construye con un enfoque territorial, que la paz debe llevar a unas transformaciones y sobre todo que la paz se construye entre todos. Y ese es el primer y el principal mensaje que traemos el día de hoy. Tenemos que entre todos apropiarnos de este proceso, tenemos que no solamente discutir sino construir alianzas que nos permitan sacar adelante este proceso y en este momento tal vez lo más importante es abrir espacios de discusión como este para comenzar a construir un modelo entre todos en las regiones, un modelo, como bien se dijo ahora, diferenciado de acuerdo a las características de esta región sobre cómo es que en conjunto nos imaginamos esa fase de construcción de la paz. ¿Qué es lo que quiere el territorio? ¿Hacia dónde queremos ir? Y creo que la única manera de defender esas decisiones es participar en la construcción de las líneas. Los que estamos aquí en este auditorio sí nos sentimos comprometidos con lo que pasa en nuestro departamento. La estabilidad laboral en este momento con la tercerización y la vinculación de mano de obra barata, aterismo fijo sin derecho a prestaciones sociales, eso genera también violencia. Está plasmado en el modelo pedagógico cómo se conviven sin violencia. Hoy estamos hablando de violencia en los territorios, pero en las escuelas, en los colegios y en las universidades estamos enseñando otras cosas. Hay que adecuar las estructuras educativas al nuevo proceso de paz, porque se necesita construir nuevos imaginarios, nuevas formas de relacionarnos entre los hombres y las mujeres, entre los niños y las niñas. Y eso no se hace sino a través de la educación en todos sus niveles, formal, no formal, técnica, escolarizada, desescolarizada, en las comunidades. O sea, la paz tiene que ser un movimiento social en Colombia. En algunas partes los cultivos avanzan. Cada vez hay más comunidades involucradas sembrando la compra. Los diálogos de La Habana en el punto de sustitución, del tema de cultivos de uso ilícito, ¿ustedes ahí, en la práctica, ustedes qué creen que tienen ahí, qué piensan, qué pueden aportar, qué han hecho? Lo que haya, si hay en este momento algún cultivo de coca en territorios indígenas, no es porque los indígenas quieren sembrar, es porque están bajo presión o porque los están sembrando sin la autorización de las comunidades. El mensaje para las otras regiones es que se sienten en conjunto y puedan mirar la problemática que tiene su región en cuanto al tema de la paz y puedan construir su propuesta para que después de que escuchen cómo van los avances, también puedan entregar sus propuestas desde cada uno de los rincones de nuestro país. Hoy estamos en un momento crucial, un momento que el proceso de paz, a mi juicio, ya no tiene vuelta atrás. Y como no tiene vuelta atrás, nosotros, sociedad civil, no podemos quedarnos espaldas a él. Y para que ese proceso de paz responda realmente a la transformación de los conflictos que se viven en las regiones, que vive la sociedad, tenemos que participar en él. Participar con propuestas, con críticas, pero con la firme intención de que hay que sacar la paz en este país a un costo que no genera impunidad, pero que tampoco levante a los actores de la mesa. Para construir la paz no tenemos que arriesgar, recordemos que arriesgarnos es condición de triunfar. Recordemos que nuestros campos hoy vuelvan a florecer, para que nuestra Colombia tenga un buen amanecer.